Bienvenido a Nuevidex. 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 ¿Qué pasaría? Podrías ver entre él y yo quién ganaría Mi condición enamorado Locamente de una chica que hoy extraño Y el no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año Cuánto te extraño Sin condición me enamoré Precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos no sabían Y a mí todo el mundo me decía ¿Qué pasaría? Me dejaría Si me dieron solo 24 horas Yo la aprovecho Jurado que yo voy a hacerte cosas Que nunca te han hecho Ya yo me cansé de ser amigo con derecho Yo tal vez no te merezco Pero no hay ni qué decirlo Si nos juntamos sería más la pareja del siglo Con ella capela me da con introducirlo Una baja doble filo Pestamos y lo pideos medio con reproducirlo Me lo decían, yo los ignoraba Simplemente todo, ahora que duela nada Se lo hacía y a dos ojos la miraba Yo nunca creía que el amor cegaba A ella le gusta que la vean Solo yo la tengo y todos la desean Es historia y modela Pero a mí me pasa la foto que no postea Le gusta que la vean Solo yo la tengo y todos la desean Es historia y modela Pero a mí me pasa la foto que no postea A ella le gustan los views Los videos que me pasan no lo acepta YouTube Es una y habla fuma de la blue Doble U, por favor apaguemos la luz Vamos por el primero pensando en el round two Y mira cómo ella le mete Pa' salir a desquitarse no lo piensa dos veces No es la misma de hace un par de meses Con todo el mundo perreo pero no deja que la besen Prende la webcam cuando está cachonda Más que onda Más que onda ¿Qué vamos a hacer? Aunque le inviten Le apaga su ronda No se deja joder A ella le gusta que la vean Solo yo la tengo y todos la desean Es historia y modela Pero a mí me pasa la foto que no postea Le gusta que la vean Solo yo la tengo y todos la desean Es historia y modela Pero a mí me pasa la foto que no postea Ella tiene algo que me atrae Luis La diferencia Pero como me trae La tratan de prepa Porque vive con su amiguita en el depa Epa, así no es la vuelta Siempre está arriba y cualquiera no trepa Me gusta todo de ti Me gusta tú Me gusta cómo me hablas y tu actitud Me gusta cómo se te ven los datos Y cuando fumas te achinas como Kung Fu Me gusta todo de ti Y me gusta tú Me gusta cómo me hablas y tu actitud Me gusta cómo se te ven los datos Y cuando fumas te achinas como Kung Fu Ella estaba puesta pa' beber, pero nunca estuvo pa' ella Se enamoró muy rápido y así es que uno se estrella Ahora tiene un ring light pa' tomarse fotopeya Joder la suya sola y no andas pegando a que le llegó Si son dos sabanas, cigarro con marihuana Tola en la recámara, posta frente en la cama Oye, ya me acepto un manto cuando te arrepentí Y la retratí Carolina G20, Burberry, Luis Vivaldi Se agorra en la mala Uno se la hizo, todo pagan Tan sola en el mundo, así como las almas pagan Hago su unipán y solo atiende si me pagan Ella tiene algo que me atrae Que me distrae Que loco me trae La tratan de trepa Porque vive con su amiguito en el depa Es para si no es la vuelta Siempre está arriba y cualquiera no trepa Me gusta todo de ti Me gusta tú Me gusta cómo me hablas y tu actitud Me gusta cómo se te ven los tatu Y cuando fumas te achinas como Kung Fu Me gusta todo de ti Me gusta tú Me gusta cómo me hablas y tu actitud Me gusta cómo se te ven los tatu Y cuando fumas te achinas como Kung Fu Yo me pongo Romeo pero creo que ella no será cubrieta Y lo único que le importa es el jean y la dieta El corazón no guarda en una maleta Y saco a pasear el culo y la teta Visionario tiene meta Cuenta mucho porque se comprometa Cualquier mamapita no creo que se meta Ella es inesperada en una ruleta No te dejes engañar Estoy loco De ponerte en cuatro La diferencia Simplemente Los ojos chiquitos Cyclone y Black y ella con el tinto No tire mala que ese es mi totito El Rolly prende un filicito Un bellaco y los ojos chiquitos Un ciclón y Black y ella con el tinto No tire la mala que ese es su culito El Rolly prende un filicito No tire la mala que ella no como tú sucias Que se bebe el agua después que tú se la ensucias Si yo me pongo puto ella se pone lucida Me di fuerza conmigo es como guayal corrucia Y ya que se lo meto pero completo La cojo por pelo y le doy contra el seto Y si lo hago bien rico ella me tiene respeto Cuando ella me llama siempre se respeto Siempre es Rulay fumando high Flow Balenciaga y el Black y Stryl Un piquete por el cielo que nunca se cae Y en la cama me pata rayago como el fly Un filicito Balenciaga los ojos chiquitos Cyclone y Black y ella con el tinto No tire la mala que ese es mi totito El Rolly prende un filicito Un bellaco y los ojos chiquitos Cyclone y Black y yo con el tinto No tire la mala que ese es su culito El Rolly prende un filicito Yo con el vino, el con el Black y siempre que fuma le mete bella aquí Quité tu contacto, el nombre es Nati Si te pones pa' mi yo me pongo pa' ti Un filicito Y una aventura pro Romeo El toro que llegó que se vaya pa'l rodeo Eso de tirar labia a usted le queda feo Nadie me coge del trofeo Yo soy la Cobra Kai Si tiro te cae Escuchalo Kai En eso te la viene mi hijo Puedo ser tu maestro Dubai Mi cotorra está volando No estoy con enemigos Yo siempre soy de tu bando Producciones Richa Coa Pienso que por la calle A mi me andan diciendo Cómo es eso de que ahora te estás arrepintiendo Y por qué será que tú no me lo estás diciendo Si estoy aquí sufriendo No sé cómo superarte Dime cómo haces pa' no pensarte Aún no puedo perdonarte Pero yo muero por ir a buscarte Buscándote sin que perecer Pagándote con intereses Queriendo que Solo me beses Solo me beses Solo me beses Yo te pegué como un abrojo Junto al ladito de mi latido Y ahora ese maldito hilo rojo Solamente conecta contigo Mi debilidad Solo si ya gritaba Baby, yo me sacas de adentro Toda la maldad Y ahora que no estás solo Tengo el cielo en la pista Ay, algo se no me insista Da mucha vuelta Parece motociclista Ay Ningún rojo no te aporta Tengo este body Y si no se deporta No, no, no Nada más es que me importa Porque mi brújula Ya cambió su norte Cambió desde que te fuiste tú Papi, eso lo sabes muy bien No me vengas con esa actitud Que se la conozco yo también Yo ahora ando soltera para ti, no Ay, yo soltera para ti, no Se acabó lo que esa noche notimos Ay, lo que esa noche notimos Papi, lo que sé que quieres saber ¿Dónde estoy? Dime, mai, ¿qué es la que hay? Esa night, te queda nice De tu clase ya pocas hay Ninguna acaba en tu size Saca un rato Que estás sola, ya me dieron el dato Dame el piño, te caigo de inmediato Ella sin tentar y yo ni trato Baby, estoy a su otra liga Pero tú estás por encima Ey, vamos a hacerlo Aprovecha el clima Tú estás bien diva Y ese cuerpo que motiva, baby Vamos a hacerlo Que está rico el clima ¿Qué más fue? ¿Cómo te ha ido? Tú sigues siendo el mismo engreído No es personal, pa' novio no has nacido Me tuviste mucho tiempo, fuiste distraído Y ahora el tiempo después me he ido Si es suficiente lo que tú has comido Que no parezca esto me ha dolido Y de lo pasado yo no me olvido Que manera Como él consigue de mí lo que quiera Quedé partida desde la primera Así es Hacemos lo que no hace cualquiera Y nos sale tan bien Él es el que me tiene loca Para mí, bailando apretadito Cuando yo me muevo así Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta Y te pones happy Cuando muerde de esta fruta Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy no vamos a dormir Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que no voy a tener Me compro una mansión A base de cadera Me compro una jupeta A base de cadera Me compro una roleta A base de cadera Que yo te me muevo Y te saco la fequera La cintura baila cha-cha-cha Montada en cajebola El que era tu novio Lo mandamos pa' la cola Me voy a quedar contigo Pa' no dejarte sola Voy a dejar diez mujeres Que tengo por ti sola Yo tengo todo lo que él no tiene Yo no trabajo Y tú me mantienes Y dime quién lo detiene Si cuando sacas la manilla Toditas son de cienes Zapato Luis Butín Caltera Luis Butón Le gusta la Supreme Y a mí su chapón Llegó tu Sansón El que a la vaina Le pone el sazón Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy no vamos a dormir Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que no voy a tener No copiamos No clonamos No envidiamos a nadie Porque Somos originales en todo DJ Luis La diferencia Lo más nuevo De Cinta Guayana No me gusta en Instagram Mami, búscame en casa Basta bien lo que pasa Si tú me pruebas de casa No se cargó ni te agasta Y yo lo puedo por tocarte Pero ni me atrevo a testiarte Tú con cualquier outfit la aparta Mami, tú eres aparta Chori tiene un culo bien grande Deja de demasiado grande Y yo lo tengo estudiado Y a mi mamá era tuyo Y en la cara me lo tatuo Viste que en mi estoy Y subiste una pa' a mí Yo que me llevo a dormir En la escuela en mil Y yo bailando contigo En mi mente Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando debo Me gana tu nombre Tu cara Porque si tú es un pelo Dime dónde estás Que yo Partico un vuelo Que yo no hago ni la regla Uno, dos, tres, cuatro Marchando en mi combo Formo un galboroto Uno, dos, tres, cuatro Siente Siente presión Uno, dos, tres Uno, dos, tres Una, dos, tres 1, 2, 3, probando 1, 2, 2, 1, 2, 2 Respriegatelo Para que lo bailen como si el mundo se forra a acabar Las escuchando a Cosmullón en edición especial Music me dice stop, pero yo no pienso parar Ella le gusta la gasolina En el cacocheo, pero ronca de fina Se deja llevar por la adrenalina Y solamente el reggaeton la domina Yo, menes Dile a los muchachos que recojan los nenes Que andan en la vida en los trenes Esto es 1, 2, probando 1, 2, 3, ando Por encima de esta gente flotando Y pensé, volvieron Los que reinan en el contrabando DJ Luis Producciones Gustavo Music 1, 2, 2, 1, 2, 2 1, 2, 3, probando 1, 2, 2, 1, 2, 2 1, 2, 3, probando 1, 2, 2, 1, 2, 3, probando 1, 2, 2, 1, 2, 3, probando 1, 2, 2, 1, 2, 2 Nos fuimos hasta abajo Ella es loca, pero Ay, se comporta delante de su país Ella siempre anda por el sky Listo oscuro país Simula lo hay En la piscina tiene un bloco mundo Ay, al último nubio le digo bye Ella no va a ser como la man Ella se ve tranquila, pero Ay, la niña tranquila Pero es fiera Tú me entendieras Si tú la vieras No hay manera que te quiera Siempre prendo un porro saliendo de la escuela La niña es tranquila, pero es fiera Tú me entendieras Si tú la vieras Yo no veo manera que te quiera Siempre prendo un porro saliendo de la escuela Tiene 19 y no hay manera que la pruebe A veces de 25 por la forma en que se mueve Peca, a veces ella peca Parece santa, pero tiene el alma seca Ella es real, ella no es feca Solamente que se hizo la teta Ella tiene a todos los hombres corriendo como atleta No quiero estudiar, pero tiene metas Ella es loca, pero ay Y se comporta delante de su pai Solo de su pai Ella siempre anda por el sky Lente oscuro pa' ir sin multa los vay En la piscina tiene un flow como en Dubai Al último novio le digo bye Ella no va a ser como la man Ella se ve tranquila, pero ay Ella se ve tranqui, tranquila Humo y tequila Está tan arrebatada que tiene roja la pupila Con su amiga vacila Ella es bien intranquila Cuando entran a la disco parece que desfilan En el flow Kylie, color de piel, baile Ella es pura huaracha y reggaeton en su playlist She's making money como el kid Y a los envidiosos le saca la lengua como dos meses Pero ay, se comporta delante de su pai Ella siempre anda por el sky Lente oscuro pa' ir sin multa los vay En la piscina tiene un flow como en Dubai Al último novio le digo bye Ella no va a ser como la man Ella se ve tranquila, pero ay Quiere a pensar, me pido un tiempo De repente, nuestro mejor momento Como si nada, sin argumento Si escuchas esto, tú sabes que no miento Ese tiempo tuvo fecha de cimiento Ahora mira donde yo me encuentro Y tú Me quieres hablar como si nada, como si no Saraná, ojalá Que te vaya bien, te vaya bonito Porque lo nuestro me duele poquito Me quieres hablar como si nada, como si no Saraná, ojalá Que te vaya bien, te vaya bonito Porque lo nuestro me duele poquito Tú sigues pensando en mí, te lo perdiste Hablaba en serio cuando te advertí Aquí yo te amo si te necesito A mí por ahora es mejor de lejito Así me libero, ando más ligero Porque soltero, la paso más bueno A mí no me gusta que me pongan condiciones A la hora que me toque tomar mis decisiones Más, damos la liga cuando estamos en la tarima Encontrás el dinero cuando estás en la cima Te la tengo, enamoradita de mi rima Tú puedes que tú estás blanco, pero yo soy buenzima Buenzima, buenzima, buenzima Buenzima, siempre buenzima ¿Quién tiene las llaves de mi rima? Con el flow que tengo tengo tu café Celo para pelo Si no me crees pregúntame, liguelo Blin, blin Alguien mujeres pidiendo blin, blin Somos legendarios como Coco, blin, blin Estoy en un nivel, vende mi pijama 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 Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite Si Dios lo permite Si Dios lo permite Si Dios lo permite Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite Si Dios lo permite Producción es Richard Coa Producción es Gustavo Music Baby, ya yo me enteré Se nota cuando me ve Ay, donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no nos dejamos ver Y a veces de torcha, a veces pulgar Y cuando te lo quito Después de los parties Las copas de vino, los libros de Mari Estás bien suelta, yo de Safari Tú me ves tú lo fenomenal Te ayudo a devorarte como animal Si no te has venido yo te voy a esperar Y mi camino lo voy a celebrar Baby, a ti no me pongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras Y si tú me tiras, vamos a nadar el hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto A mis cinco jonas, lo que digan Tu amiga, ya yo me enteré Se nota cuando me ve Nadie donde no ha llegado Sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no nos dejamos ver Si te vas Yo quiero saber si tú te vas Mami, cuando tú quieras Cuando tú quieras Yeah, yeah Vete Nadie te está aguantando Y la puerta está abierta No te preocupes por nosotros dos Nuestra historia ya está muerta Espero que seas feliz Y que te diviertas Claro, pa' que no vuelvas No, 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 no Nadie te está aguantando Y la puerta está abierta No te preocupes por nosotros dos Nuestra historia ya está muerta Espero que seas feliz Y que te diviertas Claro, pa' que no vuelvas No, 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 no Yo aprendí A ser feliz Y aún estando moribundo sonreí También aprendí También aprendí A vivir sin ti Cuando te necesité Y no estabas aquí No debiste volver No debiste volver Ya yo te olvidé Tu amor es cosa de ayer No debiste volver No debiste volver Ya yo te olvidé Tu amor es cosa de ayer DJ Luis La diferencia No te desengañaba Amor es cosa de ayer Igual que ayer Igual que ayer Con pura excusa de ayer Igual que ayer Igual que ayer Igual que ayer Me dijeron que te vieron por ahí Que te cuentas muy bien Y no piensas en mí Sin embargo yo no puedo dejar De extrañarte Te tengo que decir Producciones Gustavo Music Que si decides regresar Hay que estar esperándote Que no lo pienses mujer Ven y entrégate Es que no puedo aguantar Las ganas de amarte Y de besarte Igual que ayer Igual que ayer Amor te extraño tanto Que no sé ni qué hacer Baby regreso y enloquecer No darte prisa Tú no puedes ver Que yo te extraño tanto Que yo no sé ni qué hacer Y te sigo más de igual Que ayer Me dijeron que te vieron por ahí Que te encuentras muy bien Y no piensas en mí Sin embargo yo no puedo dejar De extrañarte Y te tengo que decir Se puso bonita pa' que el bobo viera Lo que se prendió Por la puerta que te fuiste Ya no vuelve El amor se murió Se puso bonita Pa' que el bobo viera Por la puerta que te fuiste Ya no vuelve El amor se murió Saliste a buscar oro Cuando tenía diamantes Quisiste enamorarla Con mentiras Y terminaste siendo El perjudicado del cuento Y perdiendo Pero ahora la página pasó Todo lo pasado se murió No vuelvas por donde te fuiste Que ya se borró el camino Y ni el destino Va a ser que vuelva contigo Y cuando sale sola Donde llega El centro de atención Dice que es mejor Soltera Porque así se siente mejor Y ahora está solita Ella ningún bobo necesita Dice que es mejor Soltera Porque así se siente mejor Se puso bonita pa' que el bobo viera Lo que se prendió Por la puerta que te fuiste Ya no vuelve El amor se murió Se puso bonita 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 Ayer te vi bonita Se puso bonita Ayer te vi bonita Ayer te vi bonita Ayer te vi bonita Ayer te vi bonita Sola y desorientada ¿Por qué te encuentras solita? Tú mereces ser amada Querida y no falta calma Si me quieres, me impede Y te voy a llevar Si te gusta y no me asusta Sé que te va a encantar Si tú quieres yo me entrego Si tú quieres voy por ti Tú sabes que por ti no me muero Porque yo te amo Y te voy a decirte cosas No olvides mamá Que yo sé que te pueden ayudar Oh no mamá Yo sé que a ti te va a gustar Ayer te vi bonita Bonita Caminando por la playa Sola y desorientada Porque yo te encuentras solita Tú mereces ser amada Querida y no falta calma Mamboquín Si te quieres yo me entrego Si te quieres voy por ti Yo sabes que por ti no me muero Porque yo te amo Que esta canción es dedicada Para todas aquellas personas Que de alguna manera u otra Quedan el amor Como es parte de la maria Ayer te vi bonita Bonita Caminando por la playa Sola y desorientada Porque te encuentras solita Producción es Richard Producción es Gustavo Music